Hola a todos los sectores del mundo deportivo, estamos con Alexia Putellas. Hola Alexia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, ¿qué es para ti estar esta noche aquí? Bien, pues muy contenta de estar rodeada de tantos grandísimos deportistas, de tantísima gente del mundo del deporte y muy contenta de estar aquí. Recibes el premio Mejor Deportista del Año, otra vez. ¿Qué es para ti este trofeo? Bien, pues muy contenta. Al final del año pasado la temporada estuvo muy bien, creo que conseguimos grandes cosas, ganamos muchos títulos y bueno, estar aquí pues es felicidad. Y también estuviste por segunda vez recogiendo el Balón de Oro, que es que una deportista española, bueno, una futbolista española, reciba dos veces este galardón. Pues lo mismo, felicidad. Al final estas cosas están muy bien, porque es como que reconforta el trabajo que estás haciendo, que al final haces ese trabajo sin esperar nada de esto. Eso es todo adicional y bueno, y ahora con ganas de volver a hacer lo que más me gusta, que es jugar y bueno, y si Dios quiere y todo sale bien, seguir ganando títulos y repetir en este tipo de eventos. Has convertido en una gran referente para muchas niñas que están empezando a jugar. ¿Qué es para ti esto? Bien, muy contenta de que, bueno, que al final a mí también me hace muy feliz cuando ahora, que lo veo desde otra perspectiva, los partidos del Johan, ver todas esas niñas con las camisetas de nuestras jugadoras, de mis compañeras, mía. Al final es una ilusión muy grande para ellas, también para nosotras, porque al final ellas van a ser el futuro y las que tienen que estar ahí en unos años. Incluso ahora te has convertido en imagen de algunas marcas. ¿Cuál es la clave que ha sucedido con el fútbol femenino para que lleguéis a ser imagen? Bueno, yo creo que era cuestión de tiempo. Al final se ha generado un impacto, hay un impacto y las marcas también quieren recompensarse de eso. Y bueno, al final es un orgullo que estas marcas cada vez se fijen más en futbolistas españolas femeninas. Y nada, y lo mismo, al final era cuestión de tiempo y va a seguir adelante esto. Pues muchísimas gracias Alexia, que disfrutes mucho esta noche. Gracias.